Música Desde hace ya unos cuantos años estamos en el proyecto de la resolución pacífica de los conflictos. En ese marco se han generado distintos proyectos y distintas actividades que lo van a ir comentando. Lo que fue apareciendo como novedad y como herramienta fue la mediación. O sea, en la institución o en las instituciones la mediación, aparte de recibir capacitación, digamos, de la provincia y de nosotros capacitarnos en forma privada, veíamos siempre que la relación era el camino para que realmente los problemas, digamos, se vayan resolviendo de una manera pacífica, de que las partes se contaran lo que les pasaba, de que uno se pusiera en el lugar del otro, de que ir manejando de otra manera el conflicto a lo que nosotros por ahí antes estábamos habituados, ¿no es cierto? Entonces cada uno charlaba, lo veía, lo iba manejando. Y dar todo eso en un marco del acuerdo escolar de convivencia cambió su nombre, por lo tanto fue evolucionando mucho el sentido de, digamos, de cómo también se fue trabajando o dar cuenta de cómo fue transformándose la forma de trabajo que se tuvo del conflicto dentro de la institución. En cuanto a proyectos que la mediación está incluido, se trabajan varios. Cuando comienzan las clases hay un proyecto que involucra a todos los primeros años, que hace unos años no se llevaba a cabo, pero después había la necesidad de que los chicos venían de otras escuelas, desconocían la parte de edilicia, cómo manejarse en una escuela muy grande, vienen de todo tipo de escuelas, de campo, escuelas también grandes y otras no tanto. Entonces decidimos hacer un proyecto que abarcara los tres primeros días, donde se le dieran distintas actividades, entre ellas, por ejemplo, empezarse a conocer, empezar a vincularse con el otro, conocer sus docentes, todas las instalaciones de la escuela para saber cómo manejarse, el personal para saber dónde ir, si necesitaba algo poder resolverlo, a quién recurrir, qué se le ofrecía en esta escuela, que conozcan la biblioteca, que sepan quiénes son los preceptores, que son las primeras personas que están al lado de ellos. O sea, un montón de situaciones que hacían que ellos en los primeros días no se sintieran totalmente ajenos a esta institución. Ese proyecto se llama Despacito, Paso a Pasito. Ese es el primer proyecto que los chicos toman conocimiento y trabajan en los primeros días que comienzan en esta institución. Otro de los proyectos que tenemos que son importantes es el Socorro Tengo un Hijo Adolescente, que está destinado a padres, porque nosotros tenemos una larga trayectoria en cuanto a tratar de involucrar profesionales, pero nos dimos cuenta que teníamos que involucrar más a los padres. Esto, obviamente, es un proceso de años. Y empezamos a hacer charlas para los padres, para darles herramientas a ellos y que les resultara más fácil comunicarse con sus hijos en algunos temas que por ahí, hasta el momento, ellos decían que les resultaba difícil. Esos son temas como prevención de drogadicción, sexualidad humana. También estuvimos hasta ahora, hace poquito, la parte de orientación vocacional que nos pareció sumamente importante para los dos últimos años de la carrera. La otra actividad es que se ha solicitado a los profesores de educación física que hagan jornadas, porque ellos con sus técnicas, digamos, de estrategias, hagan jornadas de un día, de dos días, como para mejorar también la relación de los grupos. Eso está hablando del grupo, ¿no es cierto? Sí, y eso también lo tomamos porque nos pareció interesante sacarlo de contexto. O sea, a veces el grupo dentro del aula se maneja de una manera y al sacarlos en otro lugar, como fuera de los profesores de otra manera. Entonces nos pareció sumamente interesante amalgamar todo esto que estábamos haciendo con los profesores y que ellos también tomen esto en cuenta porque era sumamente importante y los resultados son mucho mejores. En varias oportunidades, después de una reunión del centro de estudiantes, me hacían llegar las inquietudes que ellos tenían. No solamente alguna problemática en el mundo del centro, sino alguna problemática como después manifestaba de esto, ¿no? De que había un problema en el curso, entonces cómo se podía intervenir para poder trabajar desde ese lugar. O sea que son varios los canales que tenemos como para poder ir viendo el manejo de la institución, por un lado de la tutoría, de la asesoría pedagógica, los mismos docentes y preceptores, y bueno, y el centro de estudiantes que también nos da una gran ayuda en esto, ¿no? De poder ir mejorando día a día la convivencia. Es fundamental que hay una, digamos, comunicación muy fluida entre todos los actores. Entonces, es como que el profesor evidencia algo de un alumno, lo pasa a tutoría, lo pasa a asesoría. Entonces, empezamos a trabajarlo conjuntamente.